Música Pero muy buenos días caminantes, estamos en el cañón de El Güéjar, en una de sus cascadas escondidas, pero este día no empezó aquí. Música Partimos desde Bogotá hacia Villavicencio por la doble calzada que comunica a las dos capitales. Como el Meta comparte frontera con tres departamentos, hay diferentes accesos para visitar. La vía que nosotros tomamos tiene tres peajes que suman 38.700 pesos colombianos en 120 kilómetros. Esta carretera en épocas de fuertes lluvias es probable que esté cerrada, por eso te recomendamos estar pendiente de su estado. Hay una página en la que puedes consultarlo en tiempo real, la cual dejamos en la descripción. También existen vías alternas como la que pasa por San Luis de Gaceno en Boyacá y Villanueva en Casanare. Esta vía tiene 334 kilómetros y cinco peajes con un costo de 35.900 pesos colombianos. Para este viaje, nosotros contratamos un servicio de puerta a puerta que tiene un precio de 70.000 pesos colombianos por persona. Si vas con bastante equipaje y no tienes un carro propio, es una buena opción. Muchas gracias para servirles, que tengan un buen día. Mírenme, aquí está. Sí, señores, don Nelson Quiruca, salúdenme a los caminantes, háganme el favor. Hola, cominantes, de nuevo por aquí con estos muchachos que no hacen sino pasear. Entonces yo me los voy a pegar también, a ver si me conocemos algo de los llanos orientales colombianos. Pero qué chévere volverlos a tener por aquí, José. Don Nelson, el placer es nuestro. Él es el encargado de llevarlos a ustedes a vivir las mejores aventuras en la Orinoquía, en los llanos orientales colombianos. Esta vez, ¿para dónde es que vamos? Bueno, tenemos tres partes a las cuales vamos a ir. Primero, vamos a ir por la ruta a las cascadas. Vamos a ir hasta la Uribe Meta. Vamos a grabar Cañón del Güéjar, vamos a estar en Cortinas del Diamante, vamos a estar también en Mollas de Santa Rita y la Cascada del Amor. Y también vamos a ir a ver venados, capibaras hacia Casonare. Imaginen. Que no se pueden perder. Ese es el plan que realizaremos con Chivas y Viajes por Colombia. Y ustedes, caminantes, también están invitados a esta aventura. Por ahora, arrancamos desde aquí, desde Villavicencio. Y la aventura apenas comienza. Aquí vamos. ¡Ay, si se lo ha visto! En la carretera para llegar a San Juan de Arama, que es nuestro primer destino, está pavimentada. Tiene 120 kilómetros que se recorren en dos horas desde Villavicencio y dos peajes cada uno de 9.700 pesos colombianos. Para nosotros es una de las más bonitas que tiene Colombia, porque desde esta se puede apreciar el Parque Nacional Natural La Macarena y la inmensa Sabana del Llano. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Good 1941,án Luigi! Hemos completado el 50% de nuestro recorrido en este rafting por el río Guéjar, el cañón del río Guéjar que siempre nos deja sin aliento. Los indianos encontramos aquí en este emblemático lugar que le han denominado el Titanic, ya ustedes se darán cuenta a qué se debe ese nombre, basta llegar aquí para darse cuenta de la naturaleza y de lo grandioso que se puede llegar a construir un lugar por años, por muchos años como lo tiene este increíble, indescriptible cañón. En este lugar nos detuvimos a tomar un refrigerio, recuerden siempre si ustedes traen su refrigerio a este lugar y si les queda basura, pues sobra decirles que se la tienen que llevar para sus hogares nuevamente, ni siquiera dejarla en el hotel, no, dejémosla para Bogotá o para el destino del cual vengamos. Caminantes, los vamos a dejar con unas imágenes de este singular lugar, de este lugar increíble, pero ustedes tienen que llegar hasta acá para darse cuenta que no mentimos al decirles que es majestuoso. ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos que nos ven a través de este lente, por favor disfruten este lugar, por esta pantalla, pero también vengan hasta acá a bañarse. ¿Y cómo no enamorarnos de Colombia? ¿Y cómo no enamorarnos de su gente? ¿Y cómo no? ¡Vamos! ¡Agárrese duro! ¡Vamos! 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 ¡Otra la vencilla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerte! Hemos llegado, hemos arribado sanos y salvos con una experiencia más en nuestros corazones y en nuestras cámaras. Ya estamos en la Resevera que es el punto final de este increíble rafting por el río Güéjar y aquí mismo es donde vamos a almorzar. ¿Y qué creen ustedes que se almuerza aquí a orilla del río Güéjar? Pues la gastronomía tradicional criolla. Por eso ya nos van a sorprender con unos deliciosos platos que ustedes sabemos también se van a antojar. Así que caminantes, complementando esta gran travesía del día de hoy, almorzar, siendo ya las cinco pasaditas, pero no importa. ¿Cómo la pasaron hoy señores? No sean tímidos. Ellos hablan, apenas apagamos la cámara y si nos ponen a hablar. Muy bien, muy bien. Pasamos sabroso, rico. Don Tintín, ¿qué opina? ¿Cómo le fue hoy? Bien, muy bien. Ah, bueno. Don Eder. Excelente, muchísimas gracias. Ya están comiendo. Ya no hablan. Allá está Don Eder, ve a lo allá. Ya está, allá está. Ya no hablan, están con la cuchara. Ese sancocho y esa gallina son las que ustedes se pueden venir a comer aquí después de semejante travesía, caminantes. Pero bueno, no termina aquí el día. Queremos llegar a San Juan y mostrarles lo que se puede hacer en San Juan, cómo es ese pueblo, cómo se pueden quedar ustedes allá. Entonces, caminantes, no terminamos esta aventura. Queremos seguirles mostrando más de este bello meta, de esta bella región. Acompáñennos. No se vayan. Ya de la noche en San Juan de Arama, después de haber disfrutado del rafting, este es el pueblo más cercano a donde empezamos esta mañana en el puente El Limón. Caminantes, les queríamos mostrar esto, ¿por qué? Porque hace unos años no se podía hacer lo que estamos haciendo hoy. Este fue un pueblo que fue azotado por el conflicto, pero que hoy tiene un nuevo renacer y lo está haciendo a través del turismo. Por eso siempre los invitamos a visitar Colombia, a visitar estos territorios que hacen parte de este hermoso país. Vamos a cenar aquí, vamos a terminar el día aquí en San Juan de Arama y esperamos que ustedes también vengan y disfruten, tal como nosotros lo hicimos, de esta maravilla que tiene Colombia. Yo creo que sí quedaron antojados con ese patacón que nos hemos comido aquí en La Victoria. De esta forma vamos finalizando nuestro día en San Juan de Arama, un poco cansados porque sí, en realidad la actividad del rafting es para verdaderos aventureros, pero ustedes lo vieron, lo puede realizar cualquier persona. Así que, Caminantes, los invitamos a que no se pierdan los demás videos que se estarán publicando cada ocho días en este canal de toda nuestra travesía por el meta. Los invitamos a conocer Colombia a través de este lente y a que nos sigan acompañando en cada una de las aventuras. Gracias, millones de gracias por estar siempre ahí pendientes de nosotros, a todos nuestros amigos de San Juan de Arama. Les queremos hacer un agradecimiento también a la gente de Cor Turismo, quien nos estuvo acompañando, quien nos estuvo dedicando su tiempo, su paciencia para llevar las mejores imágenes caminatas. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en una nueva. Gracias, millones de gracias.